Hola tú, bienvenido. ¿Te suscribiste? ¿Nos dejaste un comentario? ¿Compartiste el link para que todos tus amigos, familiares, cercanos, se suscriban? Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo, por toda tu entereza, por toda tu confianza. Gracias a todo este público que nos manda esas fotos, esos nudes, por privado. Gracias. Gracias. Sí, o sea, que le mandan a ella. Miren, señores, a mí me han mandado, yo no, yo no les pongo esas cosas. Este me molesto. No, claro. Claro, porque yo tengo unos que me mandan solo sus partecitas, de repente hay unos que le ponen oreos, un lacito, chaval, lo que ustedes quieran. Pero este carepalo así, cara y todo, y yo dije, este tiene muchas ganas. Y yo, pues, no, acá está. Yo en todo este tiempo he tenido creo que una sola persona intensa. ¿Ah, sí? Pero, claro. ¿Y estaba bonita? No, no, la belleza es la tira. Ay, no sea ridículo. Bueno, chicos, en fin. Hoy un programa súper especial. Recontra especial. Ya llevamos más de un año que no grabamos con estas invitadas. Que no metemos a esas niñas en cama. Sin embargo, ya siempre están por ahí. Más no las hemos invitado. Hoy estamos probando a ver si posiblemente reactivamos algo con ellas. Y da mucho miedo. Y da mucho, da mucho miedo. Bueno, es una película esa de terror donde la gente cree que ve cosas, pero no se ven cosas. Ella, ella todavía no es, y o sea, ya está creída. Y no ha salido al aire todo. Y no ha hecho ni pelotica de plastilina. Y ella ya está. Miren. Que se tiene que ir. No, se tiene que ir. Tiene que ir. Señores, ¿cómo ustedes? ¡Los hermanos Trastras! ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por venir. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, huelen a Samanarepa! ¡Claro que no! ¡Ay, huelen a mi fanaita de cazón! ¡Qué rico! Ya no le vamos a fanaita. ¡Qué rico! Todavía no sé si ahora el pollo cazón a la mera. ¡Huelen a cantina de colegio! Ya nos va a encantar introducirnos y a mí se me iban a caer mis rulos. ¡Ay, mi amor! Te quedaron espectaculares. ¡Mira los rulos que se hizo en toda la... No, eso está bien. No, pero ya tienes rulos. Pueden hablar juntas, Samanarepa. No, es que porque más hables bajito no te va el micrófono y te está igualito reportando. No me están escuchando, chicas. Perdón. Miren, chicas, gracias por aceptar la invitación. ¡Ay, de nada! Un placer. En toda su agenda y todo su tiempo. Un placer estar aquí con ustedes. Por haber postergado todo lo que ustedes hacen a diario. Sí, de hecho, hoy me paré más tempranito gracias a ustedes. Sí, es verdad. Sí, bueno, me paré un poquito antes. Sí, hicieron oficio, eso, limpiaron la casa y después fue que se vinieron. Mira, desde la última vez que estuvieron con nosotros, cuando grabamos esa época de cuarentena, nuestro reality de cuarentena, porque logramos ver en ellos todo lo que realmente nos molesta en nosotros. Nos extrañaban estar en la cama con nosotros en estas entrevistas. Sí, el público también nos extrañaba, porque nosotras somos graciosos. Sí. Ellos no nos valoran, mientras ustedes se ríen y nos quieren y nos aprecian, ellos nos aprecian. No, eso no es mentira. Y nosotras somos tan chéveres. Más bien, nosotros constantemente la estamos incentivando a que hagan y ellas se ven. Pero por separado. Frenan. No, claro que sí. Más bien quienes dijimos la otra vez para hacer el programa fuimos nosotros. Eso después de que tenemos un bolsito rotundo. Sí, pero no nos ayuda a construirlo. Estamos colgando de su fama, chico. Esa es la verdad. Lo estamos aprovechando ustedes. No, total. Si nosotros no fuesen nadie. Se lo está bien, sí. Es que es como un punto débil con Arturo, es que este va a que molesta. ¿Cuál? No, no nos molesta, lo que pasa es que están desubicadas. Estamos desubicadas. A mí no me gusta que estén desubicadas. No. Primero están bien ubicadas y después entonces ya comienzan su recorrido. Sí. Pero es que hay una que dice que no, ella dice 500.000 señores, ella sola con su amiguito del Cypher. Bueno, o sea, no. Ustedes están cuchuchando, ¿de verdad? Ella hizo círculo de ahí, de la cuadra. Bueno, chicos, ya. Vamos a hacer las cosas bien. Bueno, nosotros vamos a hacerle preguntas, porque realmente esto es como para que las conozcan. Claro, el público. Para ver si de verdad les siguen pareciendo tan divertidas. Sí, sí. La actitud que tienen divertida hoy. Entonces, yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes van a decidir por cuál se inclinan, por cuál es la decisión que quieren. Ok. Ok. ¿Quién es el más intolerante en la familia? Antonio. Esta pregunta la podemos responder nosotros y a Antonio también. Sí. Pero Antonella. Antonella. Me dirán, ¿quién es Antonio? Es que yo le digo Antonio. En los bajos fondos es conocido como Antonio. ¿Y por qué es la más intolerante? O sea, no tengo mucha casa. O sea, si ustedes dicen el nivel del humor de la gente. Por ejemplo, yo diría que Juliette, de 100, ella tiene un 30% intolerante y un 70% con humor. Yo diría que Samantha podría ser un 80-20. Yo no me voy a meter. Y yo de Antonella podría decir un 70-30, pero al revés, del de Juliette. Es decir, 70-70 intolerante. No sé muchos números, ya me confundí. Sí, está que está. Yo soy intolerante, pero yo, o sea, yo soy bien graciosa. O sea, yo cuando estoy de buen humor, estoy bien. Por eso, el 30%. Ustedes me sacan mi no buen humor. Pero, por ejemplo, cuando nadie te ha hablado y tú llegas a la cocina, ¿quién te sacó de buen humor? Porque yo estoy sola y bajo y están todos. Pero, precisamente, tú no estás más de buen humor cuando estás solo conmigo. Exacto. Es el combo. William, no te mudas. Y vive sola para estar de buen humor. Yo también quiero estar conmigo. Con su mamá. Pero cuando estás linda, mi amor. Cuando estás fea, no. Y cuando está con su novio, ¿es más intolerante o tolerante? Pana, parece que le ponen un chip de alegría. ¿Sí? Le cambiaron, le pusieron el chip. No, literal. El chip del amor. Qué lindo. Sí, es verdad. Es verdad. Me hace hasta chistes. Yo entro a la casa y me dice, Arturo, ¿cómo estás? Se pone que parece que está en una película. Bienvenido. Tanto tiempo que te he ido, chico. Y yo que, hola, Antti. ¿Qué eres tú? Pero eso no está bien. No está bien porque la alegría de uno no puede depender de otra persona. Pero es que no es que el muchacho no vuelve más nunca. No, pero si alguien te hace feliz y te pone de buen humor. No, yo me pongo de humor yo solita. Bueno, sí, pero tú te pones de buen. Estuvo lesbiendo Qué belleza Alguien me hace feliz No, pero tú no vas a estar con el mismo humor Con alguien que, o sea, no que te caigan más Pero con alguien que no tanto Otra persona que sí te caiga súper bien El otro ejemplo no son ustedes El otro ejemplo es otra gente Los amigos imaginarios de la casa Los otros, porque ya vas al cuarto de brava De una vez en la mañana Dennis, porque me despierto Y así Psicópata Hola Antonera Y a veces te tengo esta miedo de saludar Pero era una pregunta, no hablar mal de ti No, nadie está hablando mal de ti Estamos describiendo Esto es como para explicarle a la gente Por qué nosotros opinamos Votamos de esa manera Sí, para que la gente no piense que es gente Tenemos rabia No tiene que tener paredón Hay un porqué Entonces, una solución podría ser Mudar al novio para la casa No Y tenemos un cuarto extra O sea, con quien no permitió que Fabio durmiera O sea, hay material No, ese cuarto va a seguir siendo extra No, no, no Y ahí estoy haciendo mis cosas y todo ¿Qué es eso? Siguiente pregunta ¿Quién es el más raro de la familia? Mi papá 100% Justifiquen la respuesta Es que no sé la cosa Es complicada Samantha, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial? Sí, se mete en su Instagram, ¿entienden? Porque lo decimos y ya O sea, pero no solo lo espiritual Arturo como que pone botellitas Como que afuera de la casa Tiene un jardín de gnomos Y compra gnomos y les compra casa O sea, eso es gente rara O sea, tú acéptalo Sí, es raro No es una cosa rara Es gente que ve otras cosas No, tú sabes que eres tú Porque justamente por eso Pusiste la pregunta ¿Quién sabías que te íbamos a decir? No, no A mí la más rara me parece Julián Que se la pasa todo el tiempo Metía en una estética, por ejemplo Pero la gente es así Pero Julián es como estándar Ajá Alguien es así En cambio, no hay muchas personas como tú Y ustedes También podrían entrar en raro Nosotros somos un chavo Para mí yo no sería raro Claro Porque eres tú Pero tú sabes que para el mundo Para el resto del mundo O sea, él tiene una manera distinta De ver la vida Está bien, pero es raro No tiene que ser raro Sino que fuera de lo común Exacto No estamos diciendo que está mal Exacto Es fuera de lo común Estamos diciendo que está raro No, 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 no Fuera de lo común No, yo me estoy entendiendo Yo las estoy entendiendo Porque esto es un trabajo en equipo Claro Y a mí me gustaría saber Cómo me ven ustedes Raro Sí Sí O sea, si te describe, por ejemplo ¿Cómo es tu papá? Ay, está raro ¿Sabes que la palabra número uno es rarita? Raro O fuera de lo común Para que no suene chimbo Es raro Hay una gente Que se echa a ritmo toda la mañana Pero eso no es raro Pero eso no es raro ¿Sabes cuántas mujeres se echan rímel? ¿Todo la mañana? Papá, yo no paso todo Cállese O sea, tú sí tienes un problema Pero estás raro O sea, haz una reedicción No, que es raro Exacto No, en verdad yo admito que Oye, mis debilidades Es el rímel y el café Y pero Hay gente que Toma café Y se echa rímel Y lo juzgan Ajá Hay otra gente Que se levanta en la mañana Y dice que el único Life motive que ella tiene El único motivo de vida Es hacerse Un café Con medio pote De crema batida encima Y caramelo y tal O sea, una torta Una torta Es el único motivo de vida Eso lo hizo en la mañana Eso es lo que me motiva A levantarme cada mañana Claro, a las 11 de la mañana Así como lo que me motiva Son mis hijos Los míos al café Pero mi café El postre que ella se hace Bueno Siguiente Vamos a ver quiénes van ganando acá ¿Quién es el más desordenado de la casa? Tú No No, no sé Lo puedo poner en cuestión Con Antonella Antonella es heavy Es heavy No, pero Entrar a su cuarto Está entrando No Claro que no 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 Toquen Nada No Entrar a mi cuarto es desordenado Por ejemplo Cuando voy a salir Y no lo ordeno Pero si Exacto Todos los días Tú ahorita entras a mi cuarto Y está todo Tipo Está mi cama Tendida Está mi osito ahí Lo único que puedes ver Desordenado es mi maquillaje Que no me dio tiempo Y lo dejé ahí tirado Julian dice que yo ¿Por qué? Los tres Los tres son desordenados No, vale Tú entras a mi cuarto Y te quieres quedar a vivir Pero no eres desordenado con tu cuarto Pero en la sala En la casa Ah, exacto Samantha todos los días desayuna en un mantel El mantel se queda todas las mañanas No, eso es mentira A veces sí A veces no Porque yo no uso mantel O sea, por ejemplo Ella se siente a comer Y tiene una maña con el vaso Ella quita su plato y los cubiertos Pero el vaso lo deja ahí Ah, los misterios de la vida Yo sé que Con lo que tengo Pero es justificable Porque pienso que lo voy a utilizar después Todo en la nevera Lo es así Todo en la nevera Pero yo pienso que lo voy a utilizar después Entonces comida De hace 15 días En la nevera Pues ya la utiliza Ella a veces el mismo plato Lo pica en día Pero ya va Y sí Ok, hay algunas comidas que no Pero la mayoría sí Porque cuando mi papá me trae un plato De samanarepas Y yo no me puedo comer el plato De samanarepas en una sentada Ese plato A mí me alcanza para tres sentadas Puedo pasar almuerzo, cena Y almuerzo del día 6 Claro, pero ya después de 15 días Uno tiene que saber Que eso con pelo Uno no se lo puede comer Y Yuliel Lo que pasa es que Yuliel Ella jura que Como lo he dicho en muchas ocasiones Que ella es la inspectora De la Olimpia No, pero soy ordenadísima Es decir, nada está ordenado A menos que ella le dé El punto de vista O sea, Antonella puede tener El cuarto ordenado Pero si ella no dice Que eso está ordenado Eso no está ordenado Igual el cuarto Ella se molesta Esa porque tengo como que Ay, tengo el peluche Y entonces se no va En mi cuarto O sea, yo decido Dónde va el peluche En mi cuarto Eso no tiene nada que ver con el orden No, porque es una cosa De sentido común De orden visual Ahí sí te apoyo Yo, por ejemplo Ordeno la cocina todos los días Ella se levanta Como pajarito en grana Así viendo todo A ver Qué coño va a decir De que está mal ubicado En la cocina Porque ella es la inspectora Pero bueno Hay que dejárselo Hay días que están Más intensos que otros Pero lo que sí podemos decir Es que tipo Tus mesitas de noche Tienen No Eres pa' loco Eres pa' loco Tus mesitas de noche Y aparte tiene como un espante Entonces como que Ese rinconcito Es como de los locos Como que Hay múltiples materiales Pero no es que está desordenado Sino que tengo muchas cosas Porque tengo mis cristales Tengo mis Yo también tengo mis cristales Tengo mis cartas de tarot Lo puedes poner ordenadito Ay que se vea bonito Está Lo que pasa es que hay muchas Tu ves mi mesita de noche Mi mesita de noche De princesa Y con cristalitos Yo la cambio Todos los días Le ordeno Lo que pasa es que tiene Muchas cosas Ahora lo voy a volver a ordenar Cuando llegue Ay pero no No te pido Te ayudo Además que mi orden Se me da de manera distinta Pero yo no soy desordenado No Solo es desordenado Solo que Que no ordena Solo que no se organiza Ajá De repente no se organiza Claro Porque las muertes Todo se ve como Como desordenado Pero no es desordenado O sea yo no ando dejando Las cosas por ahí Mira Seguimos entonces Bueno El más desordenado Está en debate Está en debate Sí Cualquiera de los tres Podría ganar y ser coronado Miss Venezuela ¿Cuál es la comida favorita En común En común de los cuatro La pizza Podría ser Sushi Sushi O sea ¿Dónde podríamos ir a comer Los cuatro sin problema? Sushi Es el único lugar Que podemos comer Sin problema Sí Bueno Siempre hay algún momento En algún momento Porque hay Alguien por aquí Que fastidiosísima Con la comida No come nada Déjenme explicar A mí me encanta el sushi Y entonces no me gusta Cualquier sushi Me gusta comerme un buen sushi Entonces ella llega Pero Lo que pasa es que ella Antes de pedirlo Ya ella está subestionada Empieza Esto no me gusta No sé qué cosa Y puede ocurrir Que en el mismo sushi El mismo día En el mismo momento Pase el mismo sushi De estar El mejor sushi De su vida No Sí La semana pasada De ser el mejor sushi De su vida Hacer la cosa más incumible Que yo sabía Te lo juro Probé un sushi Y el primer rol Dije Dios mío O sea es buenísimo Estos son sabores Me probé el tercer Y dije ¿Qué es esto? Y ellos lo probaron Y saben que La cosa está súper Pero exacto En el máximo Y eso puede pasar en todo Lo probé Pues no Y este es Arturo Porque además Nosotros salimos Un día cualquiera Y vamos a comer Y nos podemos adaptar A cualquier lugar Ella es fastidiosísima Lo mismo puede pasar En X La playa De me encanta la playa A La playa Odio la playa La arena Ir a la arena Ahora también hay un modo De llevarla a la playa Mucho más contento De amo la playa Claro Porque vamos a ver Los atardeceres Ella solo le gusta la playa Cuando va a coger el novio Si no detesta la playa Ella es la misma friki playa Como si voy a la playa Todos los días A la playa Una vez con el niño Y eso lo había No, no Pero no es por eso Sino que ella dice Que no Tengo ganas de ir a la playa Y todos dicen Que déjame ir a la playa Cuando le metamos a la playa No, odio la playa Yo no quiero ir a la playa Yo lo que quiero ir a la playa Ay, estoy un ratico Lo de ellos ir a la playa Es regresar a las 10 de la noche Yo no quiero eso O sea, no quiero llegar al carro Y todos se llenan de arena No me gusta eso ¿Y cómo vas a hacer A tu madre le gusta jugar Con el tracito? Sí, todo el día Todo el día Todo el día Te gusta medir Es verdad Esto es de cada una Para ver ¿Cuál es la película favorita Que ustedes recomendarían? Empezando por Juliet Wow No, pásala Tengo dos A ver Tengo Toy Story 2 Y tengo tres metros Sobre el cielo O sea, una es de Ay, si eres grande O hoy, hoy soy chiquita Bueno, eso describe Muy bien la personalidad Exactamente La media recomendaría Que ya la recomendé The Notebook Y 16 regalos 16 velas 16 regalos Lo de la niñita Ajá Es la única película Que yo te puedo decir Que he llorado gravemente Es dura No, toda la llora Hasta en las comiquitas Pero yo que no O sea, yo no Ay, pídesen 16 regalos Soy cero llorona Con esa película Me maté Es súper fuerte Es que, o sea, fue feo Es dura Es dura Pero es muy buena Se me ha olvidado esa película Las dos son buenas Oye, yo recomendaría Interestirar Se las voy a recomendar Y voy a recomendar otra Si quieren ver películas normales Ustedes recomendaron dos Y voy a recomendar Ah, hay una que Fíjate, ok Yo voy a poner una normal No sé si están de evoluciones Ay, esa salida Ajá Mi papá tenía una De Derbez A ver, una de mis favoritas Podría ser también De Notebook No, pero, o sea, original No, pero siempre me ha gustado Esa película Sí, es verdad Yo siempre Y... A ver, la familia Belier Está bonita Uy, verdad Muy bien Tengo una película francesa Ya, ya, no tanto Eso está bien Eso está bien Ok Serie favorita Ay, tengo muchas Tengo dos Ajá Dale, comienza No, comienza tú Es que se me olvida Comienza tú Comienza tú Lo de todos Para ir agarrando No, no, no No, porque se me va olvidando Ahorita, por ejemplo Estoy viendo Lupin Me encanta La primera temporada La segunda Está ahí en cuestión Todavía no le doy mi voz Pero está bien Pero, ¿qué otra serie vimos Antes de Lupin? Que me haya gustado Dark No, Dark Me gustó mucho La primera temporada Ozark Está buena La Casa de Papel Me gustaron las primeras temporadas Ya la última no Qué falta de respeto Eso, eso Demuestra Lo mal fan que eres ¿Por qué? No, va a crítica Porque es un fan real No, pues si no Un fan real Lo valora Va para todo No, yo lo valoro Yo la veo Luis Miguel está buena Ay, buenísimo Ok, pero no has dicho Una preferida Bolívar está buena No, ya lo que estás diciendo La serie Exacto, parecen buenas Ya tengo una favorita No, ya se acabó el programa Ahorita creo que Luis Miguel Ok ¿Recomendarías Luis Miguel tú? La mía es Gossip Girl Y la de los vampiros Vampire Diaries Estas son mi favorita De mi corazón De mi serie Y de mi alma ¿Tú? Yo tengo cuatro Ok Las chicas del cable Dos Ninguna va a coincidir contigo Las chicas del cable Rosario Tijeras Lo que la vida me robó Y La reina del sur No, pero esas son novelas Estamos recordando series No, padre Entonces las chicas del cable Y de verdad es que ahorita Estoy obsesionada con Rosario Tijeras Por favor Pero veas en la colombiana No, pero veas en la mexicana No, me he visto en la colombiana Pero en la mexicana me encanta Yo me he visto en la colombiana Y la colombiana es la mejor Bueno, yo les recomendaría Cosmos Ajá Cosmos Ajá Ay, a mí la última me encantó Ok, sigo Canción favorita Pirula Es imposible Pero así tu top 3 Con el que tú dirías Mira, si me toca agarrar una carretera Que nada más puedo reproducir tres canciones ¿Cuál agarraría? Es que depende del mood Ahorita, por ejemplo Me encanta la de Ricky Martin ¿Cuál? La de Canción Bonita Ok Dio otra canción que te marcó la vida O sea, si tú dirías el playlist de tu vida ¿Cómo sería el playlist de tu vida? Ay, gorda, eso está muy difícil De las canciones que más he escuchado Claro, tú que es mi favorita Podría ser Karina No sé, una cosa así desgarradora Porque a mí me gustan las canciones desgarradoras ¿Cuál? Mi alma grita como un delfín en agonía Es decir, la canción va a cantar Ah, pero fíjate que ayer estaba escuchando Luz Miguel Y estaba escuchando La Viquina A mí me encanta La Viquina La Viquina Ok, ¿qué otra? No, ya, mites dos No, tres Está bien, ¿tú, Antón? Bueno, la mía yo creo que es Una de Anuel ¿Cuál? Pero tiene que decir una Tiene que ir a escuchar Anuel Que podría ser Naturaleza La canción Naturaleza Una de Lenita Bares Ajá Que podría ser este Ya no quiere amor Lenita Bares, si me estás viendo Que no lo creo Que amo ¿Por qué no? Lenita Bares, siempre veo este programa Y una de Rosalía puede ser Autoculture Autoculture Que amo Rosalía también Anuel también Pizza o hamburguesa? Pizza Hamburguesa Pizza ¿Barnie o Lazy Town? Lazy Town Ay, no me acuerdo Le he citado Es que no me acuerdo Pero mi mamá me decía Que yo era fan de Barney Entonces Barney ¿Coki o Pajarito? Ay Obviamente Coki Coki es mi abuelita Pero Pajarito también lo queremos Lo queremos De verdad, ya pues ya Pero Coki es mi Coki Coki es Coki Si les toca irse de vacaciones Una semana ¿Con quién preferirían irse? Ajá ¿Con Juliet o con Arturo? Con mi mamá Papi ¿Con Jonathan o con Sandra? Sandra O sea, no entiendo la pregunta No, yo me quiero ir con Sandra No, con mi mamá Tú no te querés Si han visto casos O sea ¿Dónde está ella? ¿Qué pasa? No se peguen No Un tema que no quieren saber Ya, cállate Ya, anda, respira ¿Hay un tema interno? ¿Qué tema interno? ¿Qué tema interno hay? ¿Qué cosa está escuchando? ¿Qué cosa está escuchando? Sigue con la pregunta Dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me toqué ¿Con quién preferirían irse de vacaciones? Con César o Carmen Alice ¿Con César? ¿Con quién? Sí, no sé Con cualquiera ¿Esto de verdad va a salir? ¿O está muy chistoso? No, esto va a salir ¿Esto está saliendo? Yo dije que con César Bueno, yo con César Bueno, es que si pienso en la comida Me tengo que ir con mi boñoñito ¿Ustedes no respondieron Si se hubiesen querido ir de vacaciones Con César o con Jonathan? Esa es la pregunta Ah, no, no, no Ahora le responden ¿Con quién? ¿Sandro o con Jonathan? No, no Yo me voy con Jonathan ¿Y tú? Con Sandra Yo me voy con Jonathan Eres un desgraciado 100% ¿Y para dónde cogerías irte? ¿Si te toca a ti planear el viaje? No, no Pa' los rock Sandra y yo pa' los rock Sin niñas ni nada Está bien Si nos vamos pa' los rock Si las bendiciones Si las bendiciones se quedan contigo Está bien ¿Tú para dónde cogerías irte con Jonathan? No podría ser algo de playa No, no Le diría Se lo lleva pa' ganar Para hacer un road trip Por ahí Por la costa veste de los Estados Unidos ¿Y de qué hablarían? Bueno Hablaríamos de De mí De chicas De grupos de rock Alternativos Escucharíamos Doors Y ese tipo de cosas ¿No? Panteras Ay no, terrible Qué viaje tan terrible No puedo ni pensarlo Menudo escucharíamos sin duda Sin duda alguna Escucharíamos mucho menudo Sí, sí Mucho menudo Es verdad ¿Películas de amor o terror? Amor 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 ¿Colegio presencial o en casa? Ay, no sé Está complicado Los dos me gustan Yo siento que debería ser Un ratico online Y otro un ratico presencial O sea, siento que fue chévere Online Como que, ay bueno O sea, es como que Tuvo que pasar Pero ya hay que volver Tipo presencial Como que qué fácil pasar Todo tu día así Pero ¿sabes qué es rico? Pararse tarde No, porque en clases Y online No, igual no tenías que parar Temprano Para las clases Yo sí me paro temprano Temprano Yo sí me paro temprano Para mis clases Entonces en verdad El horario Cuando tú dices yo sí ¿Quieres decir como que Samanta no? No Yo sí me paro temprano Sí, papá ¿Cuáles han sido Del reporte que ustedes tienen La mejor vacación Que han pasado en su vida? Tengo dos Ajá O sea, uno por parte de mi mamá Y otro por parte de mi papá El mejor viaje con mi mamá Fue el último viaje a los roques Con mis abuelos Ok O el viaje a España Que era como con mis abuelos Y mis tíos Y era mi cumpleaños Ok Y con mi papá Yo creo que pudiera hacer Mi cumpleaños en Nueva York Le cumplí 12 Ese me gustó mucho ¿Y tú, Samanta? También tengo dos Con papi Europa con Coqui Pajarito Y con mami Bueno, la romana En verdad siempre la pasamos Muy rico allá La playa es muy rica ¿Y se portan bien tus hermanitas? Sí, yo amo a mis hermanitas Son las más lindas O sea, no se portan 10 de 10 Pero yo las amo Pero sí, la romana ¿Cuál es tu favorita? ¿Tu hermanita favorita? Tiene que haber una, Samanta Sí, sí La que más tiempo tiene en la tierra Sí María Camila ¿Y tú decidiste eso por mí? ¿O qué? Yo sí ¿A qué quieres decir Que la favorita es la nueva? No No No, es que es diferente Yo sí María Camila Pero es que a la otra Pero es que sí María Camila A mí me parece feo Cuando Samanta se pone Como que no escoger a María Camila Ah, eso es mentira Yo las adoro a las dos Pero, ok Les voy a explicar la situación María Camila es la mayor Tiene que cinco años Cuatro Cuatro Ajá Mi hermana favorita ¿Con dónde que tienen? Ella es muy cómica María Camila de verdad merece un reality Tipo María Camila es demasiado cómica Y la otra Como es chiquita Y que es una bebé demasiado cuchilla También soy su madrina Soy su hermana madrina Soy su hermana madrina Pero Y se porta como que mejor En cambio María Camila María Camila es un poquito más Sí, pero María Camila es graciosa Ay, no sé Yo las adoro a las dos No puedo Sí Sí, María Camila Tiene salidas Y entre María Camila y Antonella ¿Con cuál te quedas? Ay, con mi bebé Ella le dice Vamos a ver si María Camila Vamos a ver si María Camila te apoya en tus salidas Ah Está chiquita María Camila, tú no la apoyas María Camila Ay, mi bebé La entrega de hecho Así Exacto María Camila Yo me acuerdo que yo una vez tenía como un noviecito en Venezuela Que ella iba Y ya No, pero no No es quien tú piensas Es otra ¿No? Entonces qué ¿Cuál es tu? Ay, no, ya no voy a contar nada Chao, me voy No, ya no quiero ir Pero di pues Pero termines Bueno, no, el punto es que yo tenía un amiguito en Venezuela Y María Camila iba a sapearme con mi mamá Y contarle todo lo que pasaba Y hasta con mi papá Estábamos en videollamada Y le contaba todo a mi papá Ah, pero es que tú decías que ese era un amigo No, que era un noviecito Cállate, papá Ay, no, ya Entonces no quiero quitar el programa Porque, o sea Primero ustedes que me malinterpretan ¿Frío o calor? Frío El calor Odio el calor No tolero el sol No, no puedo 100% calor Sí, calor Eh, frío Yo también prefiero frío Bueno, chicas Llegando al final de este programa Las niñas van a ser el con quien te casa Se ne borró Mentira Con quien un beso Y con quien sacas No Entonces ¿A quién matas? ¿A quién matas? ¿Con quién te cazas? ¿A quién te cazas un besito? Pero esto es ficticio porque chico Y con quien te cazas Ok, yo comienzo Ajá, entonces ya va Samantha se lo va a hacer a Antonera Antonera a Samantha Y entre las dos van a ser Uno Arturo y uno a Julieta Eso está muy bueno Está potente Dale, comenzamos ¿Quién quiere comenzar? Yo comienzo No está potente Ajá, yo comienzo Para Antonera A quien matas Con quien te cazas Y con quien Ok Lenita Bares Beta O Cabeto Te pasaste Ajá Bueno, me caso con Lenita Bares O sea, Lenita Bares Es el amor de mi vida Pero está fácil Le doy un besito A Beta Que pasada Estás pasada Entonces ese no podría ser tu padre Pero eso no le quita lo bonito Pero no lo es No, estaría feo que fuera mi padre Estaría chévere que fuese tu papá Pero bueno Para ti, no para mí Juliet, qué feo Chiste con las niñas Chiste con las niñas Te está gustando con el que me voy a dar un beso Y mato a Kabeto O sea, también tengo Pero eso no Your turn Este es mi súper momento Tú no veas Tú no veas O sea, chismocentrometida Ok, Emilio No sé de sugera Ay, no Sebastián Rulli Y Michelle, el italiano No, Chama, te pasaste Yo soy gracia Soy una niña pila ¿Cuál es Michelle, el italiano? El de la película 360 Ay, Samantha había esa película No, no, no Pero le gusta el muchacho No, Chama No, no, te pasaste No, no quiero Dale, dale En mi opinión No, no No, no, no la ayudo Repite Ay, no, eso Emilio, Sebastián Rulli No, yo creo que Ay, perdón Emilio De verdad Me duele mucho Pero te tengo que matar Porque aparte A ti te gusta Es Emilio el personaje Exacto Pero no me gusta Como el actor Y Emilio el personaje Está muerto Ok, mato Perdón, de verdad me duele Me caso con Sebastián Rulli No, está mal Y le doy un kiss A Michelle Michael No, no, no Al italiano Muy bien Me casaría con él Ajá Y a esa parte Ah, bueno, pero me casaría con él Si fuera como tipo X, dale Sí Ajá O el de Salvatore Este, Damon No se llama Estefan Estefan No, ella ni sabe Que está diciendo Ok, el, cállate Anuel o Chuck Bass Que no sé Cómo es el nombre En verdad Chuck Bass Bueno, este Me voy a casar Con Con Estefan Mi vampiro Y no tengo que metida Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste pesado Pero un chiste Vamos a casar con Estefan Estefan Si no estás viendo esto No me vas a entender Ni siquiera Pero te amo Ok, bueno Y de ese muchacho Que idioma habla Y ruso Él habla ruso Ah, bueno Me caso Con Chuck Ah, no Me doy un beso Ay Pero es que ¿Saben qué pasa? Chuck Bass Es billonario Billonario Vive en Nueva York O sea Pero es que Estefan Es el amor de mi vida Y es Ya No quiero llorar aquí En cámara Le doy un besito Chuck Bass Y tendré que matar a Noel Lo lamento No es que De verdad que Me parece muy buena En su situación No, en verdad Estoy orgullosa Me estoy como incomodita Gracias Bueno, no quería ver las opciones de Samantha Ajá, dale Samantha Tan, tan, tan No, ahorita Venga la de ustedes Ah, me toca A ti todavía te toca Ajá No, yo ya te dije Eran dos Bueno, le falta Poner a hacerte uno Santa, estamos bien Sí, sí Estamos bien Que no importa Ok, Alejandro Nones Rodolfo De quien mató a Sara Manolo Cardona Alex De quien mató a Sara Y Eugenio Wilke Te pasaste Chema De quien mató a Sara Te pasaste Todos de quien mató a Sara Está potente Está potente Ah, como tal O sea, como físico O sea, la persona Ok No el actor La persona Entonces creo que mató a Rodolfo Sí, Rodolfo Me caso con... Con Chema ¿Puedes? No Porque está bien presentable Después te lo muestro Y le doy un besito a Manolo A Manolo Besito Listo Terminaron Muy bien Ok, ahora viene... Ahora el potente Van a ser uno para los dos, mi amor Ah, es para los dos Los dos tenemos que decidir el mismo Sí, sí Es un trabajo en equipo A ver Ok, yo digo uno y el segundo Ok, pero yo digo el primero ¡Qué rabia! Todo lo dije yo No, el segundo lo dije yo Tenemos que estar de acuerdo A Rodolfo Exacto El primero es Israel 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 Gómez Ajá El segundo es Alex con Calves Y el tercero es Beta Ah, pero puros hombres Sí ¿No se dieron mujeres ahí? No Es que yo le dije Pero después no se nos dio la mente Matamos a Israel Pero él tiene que dar como... Mataron a Israel Matamos a Israel Sí, salimos a Israel Y se casan con Beta Además de ella es el menos agraciado Claro Sí Una noche con Calves No, pero para la payatra No me quisiera casar con él Y una noche menos No, sí No es mi estilo Eh, no Una noche con con Calves No Un beso Un beso Yo me caso con con Calves Prefiero casarme con con Calves Y Beta Una noche No, 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 no Julia, deja tu fantasía Pero con con Calves casarte Bueno, prefiero casarme con con Calves Que tener ese muchacho Y todo el día Y que piensa que él está todo el día Y como sin camisa Y como Escaso de De qué Como necesitado Él está agarrando Todo el tiempo está agarrando algo A ver si le da por agarrarme a mí Qué tóquido Bueno, creo que no llegamos a un consenso Ok, ¿y tú qué decías? Yo digo matar a Israel De todas todas ¿Qué decías? Coño, me vas a sacar un ojo Matar a Israel Un besito con Alex Ajá Y casarme con el señor Sí, tú opciones Estás súper bien Tu decisión O sea, porque visiblemente Más divertido ver ese señor ¿No? Sí, Arturo O sea, está súper visible No, porque es que Al final del cuento Pero tú te vas viviendo con Alex Yo creo que Bueno, lo conozco más Másica, abrir los ojos Y ver a Beta No Lo conozco más Yo voy por lo uno Israel, chao Beta una noche Y me caso con el señor Un besito Un besito No tienes que Tú te vas a pasar Con Beta es otra cosa Él le quiere dar un besito De noche Un besito a Beta Y chao No, pero eso Eso sí De puros hombres Bueno, ok Vamos a hacer uno De puras mujeres Sí, porque no estuvo Conchal Estuvo difícil para él Sí, ok Vamos a hacer uno Yo salí perdiendo De todas todas Es verdad Vamos a hacer uno Ellos van a hacer otro Un momento Además con Carve Andes como un perrito Si no, es súper cool A mí me encantaba Probablemente me tenga que Llegar a Karen Y Karen es chévere Sí, es verdad Y Beta, Beta Mira, puede ser Tu compañero de training No, no tenemos ni idea Como es, la verdad O sea, no sabemos Si es buena persona Si es mala persona Sí se ve súper buena persona Ay, se ve muy cuchi Y entrenador Y todo eso Pero es por eso Pero Si se ve tan noble Deberían invitarlo bien Ay, no No quieres ir a comer A la casa Esa manera Bueno, chicos y chicas Ya va perfecto Pero no Van a hacer uno más Pero piden Y después no piden Piden y después no piden Seguro mi papá De pregunta ¿Quién es? No, no Si van a saber ¿Quiénes son? Ah, no, no Déjame poner apellido Ponga nombre y apellido Y referencia No, pero es que mi papá No va a saber quién es la tercera ¿Por qué le cuesta? ¿Quién sabes tú si me cuesta? ¿Tú qué sabes si a ella le cuesta? Ok Mandy Mesa Ajá Dale Ah, Nino K. Vázquez La Miss Sí Ajá Y Carly Romero Arturo diciendo Como digo que me cuesta Ah, dime que no sabes No tiene idea No, Nino K. es bien bonita Ya va Un momentico Yo sí sé quién es la tercera Vieron que le cuesta Yo sí sé de quién es la tercera Yo sí sé de quién es la tercera Estás hablando Ah, está buscando en internet Nino K. Romero Vázquez Vázquez Es ella Arturo, ahora la gente busca a las personas Es por internet No por internet Mírala No, en la página amarilla, mi amor Pero ¿Cuál es? Nino K. Nino K. Vázquez Vázquez O sea, la alde porque le provocó Ah, no Bien bonita Esta muchacha Está bella Fue Miss Mi amor Bien bonita de la barriguita de su mami Fue Miss Sí La otra que dijeron fue Mandy Mesa Y Carly Romero ¿Quién es Carly Romero? La de Gustavo Elín Y la que está embarazada No, no Esa la mato De una vez La vas a matar con Ingi y todo No, sí, no importa Pero ¿qué vamos a hacer con esa muchacha? Si está embarazada Después le tenemos que criar al muchacho Ay, no Eso es decidido De una vez No preñamos No vayamos Sí Estamos de acuerdo Sí Estoy 100% Una noche Ya va Es que ahora sí me quedé Ah, bueno Una noche Mandy Mandy Y me casó con la muchacha Era un besito Mandy Bueno, un besito Pero en la noche se dan besitos ¿Y tú te quieres dar múltiples besitos? No, es uno Así, Arturo Respeta en la cara Tú te quieres dar múltiples besitos Besito Mandy Ajá Y te casas con Y te casas con Y eléctrico Sí Y para toda la vida con Ninozka Pero no sabemos si para toda la vida Se lo podemos plantear Sí, está muy bonita Se lo podemos plantear Está muy bonita Te digo A ver Voy a empezar a seguir Ay, papá Dile que tú la escogiste Dile yo A mí me hicieron jugar conmigo Y yo te escogí Mira Que serio Ayer jugando live Mire, una pregunta De los capítulos que han visto Del programa ¿Cuál ha sido su favorito? Beta Aparte de este El de Beta me encantó Ok El de Beta El de Beta El de Beta no ha visto ninguno No, pero el único que vi Que lo amé Porque yo lo amo a él Es el de Con el de Entregrados Que yo lo amo Pero no me sé su nombre Manuel Él Me dio mucha risa Porque él es muy funny Manuel Ángel Redondo Entonces se me gustó bastante ¿Saben cuál también me gustó? Bastante ¿Cuál? El de Carlitos Ah Porque yo Salomón Es fanática Carlitos Y Franklin Salomón Sí Bueno No, pero ya va ¿Y cuál era el que vimos juntas? Que fue el Solo he visto el de No sé, Antonio No sé cuál vi contigo El de Oscar ¿Se llama? El Oscar Alejandro El Oscar Alejandro Ese No, pero es que hay unos muy El de André Inalores Me dio mucha risa El de Caen Martero También me dio mucha No sé, a mí la verdad Todos me gustan Ay, qué linda Se podría decir tres fans Yo sí veo Yo sí veo Muy bien Muy linda, mi amor ¿Vas a decir algo más? ¿Ya? ¿Quieres decir algo más? ¿A tu fanaticada? ¿Quieres poner algo más? Antes de seguir cortando Cada vez que va a cortar Ah, pero no ¿Qué más quieres decir? No, no ¿Quieres ponerte de cabeza? No, no Solo quería decir ¿Cuáles eran los programas Que ustedes hacen Con tanto trabajo? ¿Cuáles eran los que a mí me gustaban? Pues reconocer Voy a empezar a despedir Si quieres decir algo Me avisa Mira qué coche Bien señores Bien señores Gracias por acompañarnos En esta Bella jornada Gracias por sustentar el canal Por sustentar a las hermanas Trastra Vienen muchas sorpresas Y bueno, pues nada Los esperamos el martes De la semana que viene A la misma hora Por la misma señal Que Dios los bendiga Y pura vida Chao guys Bye bye Sí, suscríbanse Recuerden que me gusta Es gratis Deja ahí abajo El botón me gusta Y a suscribirse Y que me tomen una foto Lo que había dicho Todavía me una foto Y la mandan a la página De Miss Venezuela Para que me tomen en cuenta Porque a partir del año Que viene Voy a tener 18 Y voy a poder concursar Ok Tu nombre Una foto acá Uno Eso es lo que queremos Dos y Ya ¡Woohoo!